Mi ilusión cuando yo vine de las penínsulas era la de jugar en la Unión Deportiva de Las Palmas, y sigo intacta, sigo con la misma idea, con la misma cosa en la cabeza de poder estar ahí, y eso no me va a quitar nadie, y espero que el trabajo que estoy haciendo aquí se valore, y cuando llegue el año pasado, el año que viene a la Unión Deportiva de Las Palmas, pues pueda estar ahí, sea uno más, y pueda luchar por un puesto. Si he venido a la universidad fue el jugar, el poder competir y el poder yo sentirme nuevamente jugador, yo en Las Palmas estaba ahí, estaba entrenando, prácticamente todos sabemos que no entraba en el combinatorio, no entraba en los planes del entrenador, y yo lo que necesitaba era sentirme útil, sentirme un jugador importante, y aquí gracias a Dios esa oportunidad me la han dado, y estoy encontrando otra vez al Pedro Vea que hace tiempo que estaba buscando. ¿Cuál es el objetivo de la Unión Deportiva de Las Palmas? El objetivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que es un equipo, es el equipo de todos, el equipo de la isla, yo creo que este año se han hecho un proyecto, se ha hecho un proyecto ilusionante para intentar meter a la gente otra vez, intentar que el equipo estuviera arriba, no se ha conseguido, pero bueno, yo creo que me quedo con la ilusión que se puso, y con las ganas que se le puso en un principio para que el equipo estuviera arriba, y en la universidad, pues qué puedo decir, no, lucha, mucho trabajo, mucho sacrificio, un equipo que pasa muchísimas cosas para poder estar donde está ahora mismo, sobre todo valorar que siempre está ahí, que todas las temporadas en esa Unión Deportiva es un equipo importante, y ahora pues agrandado con estar otro año en la Liguilla, que yo creo que ya son muchos años los que están en Liguilla, y luchando por conseguir un puesto que nos dé poder estar. Me da un poco de tristeza, porque yo vine con la idea, yo sabía que estaba en un buen momento, y que si me hubieran dejado, hubiera tenido continuidad de confianza, hubiera sido un jugador importante para Las Palmas, por circunstancias y por la vida en sí, el cuerpo técnico que había en ese momento no contaba conmigo, pues hizo que se me frenara esa ilusión, que se me parara en un momento importante de mi vida, pero bueno, pero la vida es así, ¿no? Yo creo que hay momentos buenos y momentos malos, a mí me tocó vivir un momento malo en la Unión Deportiva, y ahora estoy otra vez sacando la cabeza, espero sacarla del todo, y tratar de terminar este buen proyecto aquí, terminar bien, con buenas sensaciones, y el año que viene llegar con las pilas cargadas, para demostrar realmente que puedo ser un jugador pálido para el Juan. Bueno, escógeme, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bueno, lo conozco, ¿no? Yo creo que todos tenemos una referencia de Paco como jugador, como internacional, y por la referencia que me da a los compañeros, yo creo que es un entrenador que sabe llevar un vestuario, porque él hasta hace no mucho estaba dentro de uno de él, y yo creo que es importante para un equipo, ¿no? Saber llevar el vestuario, tener a la gente contenta, y sobre todo ser justo, ¿no? Que yo creo que es lo que yo pretendía, o lo que yo decía cuando estaba en la Unión Deportiva, que se fuera justo y que se diera oportunidades y que todos pudiéramos competir, no era el caso, y así pasó lo que pasó, yo no lo sé, ¿no? Yo espero que Paco Gémez cuente conmigo, que sea un jugador de su agrado, y veremos a ver lo que pasa, si él sigue como entrenador y yo puedo estar en la Unión Deportiva. Es un play-off, es complicado, hay equipos que están muy fuertes, que son difíciles de batir, pero bueno, nosotros tenemos que ir con humildad, poco a poco, día a día. Ya el otro día demostramos aquí contra el Melilla que somos un equipo fuerte, ellos no pensaban que íbamos a ser tan competitivos como fuimos, y lo único que tenemos que demostrar ahora en Melilla es que somos el equipo que ellos han visto aquí, y sacar a la primera eliminatoria, pensar en la segunda, pero bueno, no podemos pensar en la segunda y la tercera, porque todavía estamos metidos de lleno en un 50% en la primera, o sea que primero competir, poder hacer una buena temporada, y sobre todo en la universidad, aunque no se cuente con nosotros, poder luchar hasta el final. Pedro, el domingo pasado en el Estadio Municipal Pepe González estaba casi lleno, la gente encima, yo pensaba mucho entre la frialdad del Estadio Gran Canaria y este, ¿lo notasteis vosotros ese calor de la gente, de estar encima, que el campo estuviese lleno? Sí, se nota. Se nota mucho, yo creo que acostumbrado a venir un domingo aquí, a jugar a nuestros partidos normales y ver a 100 personas o 90 personas, a ver prácticamente 1.500 o 2.000 personas, yo creo que se nota, yo creo que eso es lo que les gustaría a todos los equipos, tener esa afluencia de público, todos los partidos en casa, pero bueno, no se puede ser, no puede ser, yo creo que aquí todos sabemos que el equipo que manda es la Unión de Partido de Las Palmas, la universidad, es un equipo inferior en ese sentido, y la afición va a donde les gusta, que es Las Palmas, yo creo que hay, ya hemos dicho muchas veces que la universidad tiene muchos jugadores canarios, muchos jugadores de aquí de la casa que han pasado por el Club Amarillo, y que se merecen que venga mucha más gente a apoyarnos, porque yo creo que somos un equipo que siempre estamos ahí, que tenemos al equipo prácticamente todos los años metido en play y hoy, y que nos merecemos mucho mate lo que realmente tenemos. El Melilla no ha perdido ningún partido durante toda la temporada en su casa, y vuestro entrenador decía hace un momento que no vais a ir a hacer rojazos, que vais a ir incluso a ganar, ¿váis con ese ánimo? Sí, lo que nos ha inculcado al místico, la idea que nosotros tenemos, yo creo que todos somos conscientes de que el equipo que va a empatar o a perder, el equipo que va a empatar o a que no le marquen goles, pues probablemente perdamos el partido, nosotros no vamos con esa intención, está claro que tenemos un resultado a favor, pero bueno, sabemos que si marcamos un gol ahí ahí lo van a tener más complicado, y somos un equipo que ofensivamente prácticamente en todos los campos, en todos los partidos marcamos, y tenemos que ir con la misma intención y con la misma idea, intentar marcar un gol ahí y dejar la eliminatoria asistenciada. Claro que sí especulamos por la temporada en su casa, ¿no? Y vuestro entrenador decía hace un momento que no vais a ir a hacer rojazos, que vais a ir incluso a ganar, ¿váis con ese ánimo? Sí, lo que nos ha inculcado al místico, la idea que nosotros tenemos, yo creo que todos somos conscientes de que el equipo que va a empatar o a perder, a perder no, el equipo que va a empatar o a que no le marquen goles, pues probablemente perdamos el partido, nosotros no vamos con esa intención, está claro que tenemos un resultado a favor, pero bueno, sabemos que si marcamos un gol ahí ahí lo van a tener más complicado, y somos un equipo que ofensivamente prácticamente en todos los campos, en todos los partidos marcamos, y tenemos que ir con la misma intención y con la misma idea, intentar marcar un gol ahí y dejar la eliminatoria asistenciada, está claro que sí especulamos.